El Instituto Nacional de Colonización saldó la semana pasada una controversia de más de dos años que involucraba al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El directorio del organismo definió por mayoría, 4 a 1, que ni el senador Manini, ni su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, ni su suegro revisten la calidad de colonos por un campo que poseen en el departamento de Artigas. De haberse confirmado que era colono, Manini quedaba expuesto a un conflicto de intereses, ya que votó un artículo de la ley de urgente consideración que determina excepciones a la obligación de los colonos de residir y trabajar directamente en el predio. O sea, esa norma lo beneficiaría directamente, ya que él vive en Montevideo. El fallo del Instituto de Colonización se basó en un informe del doctor Horacio Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica. Esa consulta fue encargada por el directorio del instituto para contar con una opinión jurídica externa luego de que tres informes redactados por técnicos del organismo concluyeran lo contrario, que Manini Ríos sí era colono. Ustedes saben, a lo largo de estos meses, Manini insistió en que los informes internos del Instituto de Colonización eran parciales y sesgados, sobre todo, dijo por la influencia de Andrés Berterreche, el representante del Frente Amplio en el directorio. Berterreche fue la semana pasada el único director que votó en contra de la resolución. Justamente para conocer sus argumentos, para tener su visión en torno a este caso y en torno a la polémica que le ha rodeado, recibimos esta mañana al ingeniero Andrés Berterreche. Ingeniero Berterreche, buen día. Buenos días, un gusto estar por aquí de vuelta. Veamos, a ver si logramos pasar en limpio este caso o por lo menos ordenarlo y por supuesto tener su visión. Yo tengo acá este resumencito que me dice. Para resolver este diferendo, el directorio del Instituto de Colonización contaba con cinco informes. Dos de ellos concluyeron que Manini no es colono. Uno, que el directorio le encargó ahora, hace poco, al catedrático de Derecho Agrario Horacio Brum, para tener una opinión externa. Y el otro, una consulta elaborada por el doctor Enrique Guerra Daneri, miembro de la Academia Nacional de Derecho, ex catedrático de Derecho Agrario en la Universidad de la República, que había sido presentada por Manini en sus descargos. Esos eran los dos estudios que decían que Manini no era colono. Por otro lado, había tres que concluían que sí, Manini era colono. Uno de la inspección oficial del Instituto de Colonización, otro de la asesoría letrada, y el tercero, el más reciente, de la sala de abogados. Entonces, primero, ¿es correcto esto? Correcto. Ahí está. Casi correcto. Es decir, el pedido de la consultoría externa al doctor Debrun fue en mayoría, no fue por todo el directorio. Yo integro el directorio y lo voté en contra argumentándolo. Bien. ¿Usted entiende que la decisión de la semana pasada fue más política que técnica, entonces? Yo creo que la decisión de la semana pasada fue absolutamente política. No más política que técnica, absolutamente política. Yo creo que si el doctor Debrun entregaba una hoja en blanco, también hubieran votado lo mismo. Realmente, las condiciones en que se hace esto no me dejan ninguna duda. Un informe donde se hace el contrato un viernes y el miércoles ya lo tiene terminado. En cinco días para hacer lo que los servicios técnicos, y también mi despacho, porque estuvimos trabajando durante meses sobre esto, nos llevó arriba de un año y medio. Y en cinco días se resuelve. Usted dice que este abogado, el consultado, en los últimos meses, hizo el trabajo en cinco días. Cinco o seis días, sí. Sí. Pero además empieza su cuerpo de informe diciendo que no había tenido acceso a la información requerida. Es muy difícil que un informe pueda ser contundente en la medida que el propio informante dice, bueno, pero miren que yo no tuve acceso a toda la información. Ahora volveré a ver. Así arranca. Entonces, eso ya limita muchísimo la validez, porque los otros informes fueron con toda la documentación. Fueron meses de estudio. Hay muchos elementos que sostienen por qué se define que ese inmueble... Porque además quiero aclarar una cosa, esto no es Berterreche contra el grupo Marini Moreira. Esto es el instituto de colonización en relación a un inmueble completo que se considera... Yo sigo considerando que está afectado por la ley 11.029. Usted dice, esta resolución del directorio de la semana pasada, esta que salió 4 a 1, es totalmente política. Y, a ver, le pregunto, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es la objeción? Los directorios de los organismos públicos son, en definitiva, políticos, ¿no? Sí, sí, ninguna... En ese sentido, nada, pero vamos a dejarlo claro entonces. No es porque la jurídica le dio la razón, porque ese es un punto bien importante. No es que jurídicamente tengan razón, sino que políticamente me aplicaron el yeso y salió 4 a 1, ¿no? Es decir, los argumentos que yo puse para decir que ese informe... Y además les di la posibilidad, les dije, muchachos, posiblemente salga lo mismo, por cómo viene la mano. Porque es una decisión política. Pero vamos a hacer un informe bien, entréguenle toda la información al consultante, tómense un mes más. Dijeron, no, hay un compromiso, y ese compromiso sacarlo el viernes antes del partido. Perfecto. Ahí yo tuve que hacer dentro de mi descargo, de mi voto en contra, de que realmente no se puede tomar como definitivo un informe que lo primero que dice es que no tiene acceso a la información requerida. Pero usted dijo al pasar que había un compromiso de sacar la resolución el viernes antes del partido. Antes del partido, lo digo yo, fue así, lo que me dijeron a mí es, hay un compromiso de sacarlo hoy a este... ¿Un compromiso de qué tipo? Ah, no, me lo explicaron y lo pregunté. ¿Compromiso político? ¿Usted entiende que en torno a esta resolución hubo planteos que vinieron de afuera, del directorio del instituto, afuera del instituto? Ah, no me cabe la menor duda. Digo, vienen haciéndose durante el año y medio. Es decir, no podemos hacerlo distraído. En estos mismos micrófonos estuvo el senador Marini durante todo este tiempo hablando de estas cosas, en esto y en el resto, en la radio. Mientras yo estaba amordazado. ¿Usted estaba amordazado? Sí, señor. Es decir, a mí se me prohibió, por la vía de la reserva, hacer afirmaciones. De hecho, fue un profundo y prolongado silencio. Bueno, sí, sí. Supimos que usted en determinado momento no hablaba ante las gestiones que realizamos, pero no tenía tan claro que había sido de ese porte, digamos, la resolución. Sí, sí. Es más, presenté, cuando salió el último informe que afirmaba que el inmueble 511 estaba bajo la ley de colonización, presenté un proyecto de resolución que pedía levantar la reserva. Y me dijeron que no. Que no, que hasta que no saliera el de Brun no iban a levantar la reserva. Ahora, vio que, por otro lado, Manini denuncia que hubo presiones políticas, juegos políticos, pero de otro tipo, de otro tono. No, concretamente, que usted lo puso en la mira, ahora que él es senador y líder de Cabildo Abierto, ha señalado que, sin embargo, nada se había dicho de esa eventual condición de colono durante los gobiernos del Frente Amplio, cuando él era general del Ejército y después comandante en jefe. Ha destacado incluso Manini que usted fue presidente del Instituto de Colonización, eso fue 2010-2013, ¿no? En el gobierno de José Mujica, y en ese momento no hizo ningún planteo de este tipo. Es verdad, es que no lo conocía. Es que no lo conocía. Es más, es más, cuando empiezo la investigación, yo, la información que tenía, que era lo que salió en búsqueda, era que el Palomar Sociedad Anónima, integrado por acciones del señor Roque Moreira y la señora Irene Moreira, tenían campos afectados a la colonización. Yo ni siquiera sabía, en ese momento, cuando empiezo la investigación, que también el senador Manini tenía campos afectados en el inmueble 511. No lo sabía. Fue estudiando todo el informe que aparece ahí, y bueno, pero no es correcto que yo supiera que iba contra Manini, bajo ningún concepto. Y por otro lado, yo quiero hacer una anécdota bien chiquita. En el año 2012-2013, un connotado escribano del cual no voy a decir el nombre, porque me comprometí a hacerlo, porque me lo pidió, me lo rogó, después de hacerme la denuncia entró en pánico y me pidió, por favor, no revelar a su nombre, y no lo voy a revelar, me hizo una denuncia exactamente igual. No sabíamos, era un argentino que había comprado un campo afectado a la colonización y que no pasó en el registro. Porque en el 2011 se hizo un borrón y cuenta nueva y lo único que se pidió a aquellos que habían comprado campos afectados es que fueran a registrarlos, nada más. Eran escrituras nulas de pleno derecho y sin embargo, con muchísima generosidad y para ordenar la cancha, se dijo, bueno, muchachos, borrón y cuenta nueva, le validamos las escrituras, pero tienen que ir al instituto a registrarlo. Bueno, había un argentino que no vivía y que tenía campos afectados a la colonización. Este escribano me hace la denuncia, ¿qué es lo que hago yo? Tomar la denuncia, ver si ese campo está dentro del patrimonio fundiario del instituto, estaba, junté las experiencias y se lo di a la inspección, había otra inspectora que concluyó que sí, que estaba afectado y se le puso una multa cuantiosa a ese ciudadano argentino. Cuantiosa. Es decir, hice exactamente lo mismo que hice ahora. Si me hubieran dicho lo mismo en el 2012, si este mismo escribano me hubiera denunciado el caso del inmueble 511 allá en Artigas, hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo me entero por un informe de prensa que sale en búsqueda. O sea, usted dice que el arranque de toda esta investigación, de toda esta polémica en torno a Manini, colonización, etc. Lo que inicia esto es, no sé cómo lo logran, yo no estaba ni siquiera en el instituto en ese momento, hay un artículo en febrero del 2020 que dice que el Palomar S.A., integrado por los señores, tenían campos afectados a la colonización. Bien. Pero la inspección se hace en octubre. Del 2021. Exacto. Ahí sí voy de vuelta a búsqueda. Noviembre del 2021, búsqueda informa que se había realizado una inspección técnica en el predio de la familia Manini en el departamento de Artigas. Concretamente se hizo en octubre y concluyó que Manini, Irene Moreira y Roque Moreira explotaban el terreno en condiciones de colonos propietarios, pese a lo cual ninguno de ellos cumplía con la obligación legal de vivir en el predio. Eso ocurre octubre 2021. ¿Quién ordena esa inspección? Yo la pedí. Ah, la pide usted. Sí, porque previamente hice una investigación con mi equipo de meses, porque cuando yo digo esto, la ministra Moreira, creo que fue acá mismo que dijo que yo no tenía la altura de funcionario público para decir esas cosas, que fuera a estudiar. Y fue lo que hice. Me callé la boca y estudié. O sea, ante meses... Yo entiendo bien para reconstruir, a partir de lo que publica búsqueda en febrero... Sí. Febrero de... 2020. 2020. Usted trabaja en el caso durante varios meses... Sí. ...hasta llegar a octubre de 2021 cuando se hace la inspección. Sí, en septiembre yo pido la inspección. Usted pide la inspección en septiembre de 2021 y en octubre se hace. Sí, sí. Una pregunta, ¿un director puede pedir una inspección? Sí, no solamente que puede y puede hacerlo per se. Yo lo hice y además informé al resto del directorio que la pedía. Ajá. Es decir, cristalinidad absoluta. Y obré como obré con el argentino aquel que le dije, de la denuncia del escribano, exactamente igual. Usted lo que pidió fue que se averiguara quiénes eran los colonos que estaban en esa fracción y en qué situación se encontraban. Yo lo que pedí es hacer una inspección a todo el inmueble 511, que tiene 2.950 hectáreas, de las cuales 2.800 y pico son del grupo Manini y Moreira, y 100 hectáreas son de otro colono, que casualmente, y lo doy como información, 10 días antes de que saliera el informe de la sala de abogados nuestro, que por tercera vez daba la razón, vino a presentar los títulos. Es decir, no se hizo contra fulano y mengano, se hizo al inmueble del Instituto de Colonización. Pero, según tengo entendido por las averiguaciones que hicimos, lo que ocurrió en ese momento sorprendió al directorio, y a partir de ese momento se resolvió que todas las inspecciones tienen que ser votadas por mayoría en el directorio, ¿es correcto? No, no tengo, eso no tengo conocimiento, y además tengo todo, de hecho todos los directores piden inspecciones sin ser votadas. Se hizo una inspección al campo de San Jorge, donde está la asociación de productoras de leche y canelones, y la pidió un director. Hubo otra serie de pedidos de inspecciones que las piden los directores individualmente. Entonces, que yo sepa, eso no ha cambiado, no tengo ningún problema. De todas maneras podrían haber dicho, no, pará, pará, vamos a hacerlo, vamos a pensarlo. Nadie me dijo, no lo hagas. El análisis de la inspección general del Instituto de Colonización fue enviado a la asesoría letrada del Instituto, y en junio de este año la asesoría letrada ratificó la condición de colonos propietarios de Manini, Irene Moreira y Roque Moreira. Sí, si me permite, Cotelo, porque ahí hay un tema importante. Yo voté en contra de que se le pasara a la letrada, pero no por la letrada, porque es una excelente abogada, sino para darle fuerza a la inspección, para que de ahí se le diera vista a los involucrados y contestaran sus descargos. Se me acusa de haber manipulado a la letrada cuando voté en contra que pasara a ella, pero además la letrada es de confianza de la coalición, está puesta ahí por la coalición, no por Andrés Berta Reche. Es decir, que entra ya en la difamación y en la injuria decir que la letrada es una militante mía y que obedece. Ninguno es militante mío y hay un tema que es la independencia técnica, que siempre he respetado. Esos mismos abogados dicen cosas que a veces a mí no me gustan, pero respeto la decisión de los técnicos. Ahora, ese informe de la asesoría letrada se filtró a la prensa. Eso molestó a Manini que pidió responsabilidades por lo sucedido, dijo, ese es un documento reservado. No sé, hay que preguntarle a quién lo filtró, porque las filtraciones que por lo menos yo pude constatar, es una foto de un senador con un expediente en el primer informe que es el de inspección técnica, y ahora una filtración en el diario El País, que el propio periodista dice que salió de la coalición, que no salió del frente. Y además yo al país, imagínese, no tengo demasiado acceso. ¿Usted descarta haber sido quien hizo circular aquel informe? Para terminar, el 17 de noviembre de este año, un tercer informe, en este caso de la Sala de Abogados, en el mismo sentido. Manini, su esposa y su suegro, son colonos propietarios. Sí, 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 eso es lo que dice la Sala de Abogados, que también la integra la asesora letrada, que insisto, es de confianza de la coalición. Y salió por unanimidad. Ingeniero Bertarrechi, le propongo que hagamos una pausa, una pausa corta, y después, luego de haber hecho, digamos, este repaso de algunas fechas en todo este proceso y en toda esta polémica, vayamos al nudo de la discusión, al fondo del asunto, los argumentos por los cuales se sostiene que Manini, su esposa y su suegro son colonos, o los argumentos que ellos manejan para desmentirlo. Luego de casi dos años de polémica, la semana pasada el Instituto Nacional de Colonización definió por mayoría que ni el senador Guido Manini Ríos, ni su esposa, ni su suegro, revisten la calidad de colonos por un campo que poseen en el departamento de Artigas. En este fallo resultó determinante un informe del doctor Horacio Brum, profesor titular de Derecho Agrario en la Universidad Católica, que fue encargado por el directorio del instituto para tener una opinión jurídica externa luego de que tres informes internos, redactados por técnicos del organismo, concluyeran lo contrario, que Manini, Irene Moreira y su familia sí eran colonos. ¿Por qué Andrés Berterreche, el representante del Frente Amplio del directorio, votó en contra? Estamos conversando con él esta mañana. A ver si logramos ir al nudo de la cosa, al fondo de la cosa, con las precauciones, con las aclaraciones para los oyentes. Este es un caso intrincadísimo, pasarlo en limpio, ordenarlo periodísticamente no es fácil, pero veamos. Manini Ríos, su esposa, Irene Moreira, son propietarios mediante una sociedad anónima, Palomar Sociedad Anónima, con el padre de la jerarca, con Roque Moreira, de 4.350 hectáreas en el departamento de Artigas. No es exactamente así, pero... Me lo temía, sí. Bueno, de ellas, 2.856 hectáreas están afectadas por la ley de colonización. Según lo que a mí me parece, sí. Bien. Las fracciones estas fueron compradas por el Instituto de Colonización a Martín Uní en mayo de 1970. Es verdad. Las negociaciones empezaron en el 68. Bien. Fueron compradas por el Instituto en mayo de 1970. Y en noviembre de ese año, muy poco después, el Instituto las pone a la venta en un llamado público, en el que son adquiridas por Roque Moreira en marzo, marzo del año 1971. Y otro más. Son dos los que se hacen propietarios de dos fracciones cada una. La ley de colonización establece que quien compra un campo al Instituto pasa a ser colono propietario. Sí. Y acá viene entonces la discusión. Manini y Irene Moreira desmienten que Roque Moreira fuera colono propietario. ¿Y cuál es el argumento central, incluido en la consulta firmada por el doctor Guerra Daneri, la que ellos presentaron al Instituto? Que Roque Moreira compró el terreno en un llamado público del Instituto de Colonización en el que se buscaba deshacerse del campo, en el que el organismo buscaba deshacerse del campo porque se habían dado cuenta, las autoridades, que no reunía las aptitudes para estar dentro de la cartera de colonización. ¿Qué dice usted de ese argumento? En primer lugar, en una negociación que empieza en el año 68 y se concreta el 70, me dicen que los directores del Instituto no se habían dado cuenta que no sirve. Es raro. Es poco creíble. En segundo lugar. A ver, le leo. No, no, no. Ya lo entendí. El acta del llamado público de ofertas prueba que los campos en cuestión no tenían condiciones para colonizar. Se habla de ciertas áreas inundables y ocupadas por densos montes naturales, también de una zona de difícil drenaje en algunas de las fracciones, lo que torna antieconómica la adjudicación separada. Separada en las fracciones. Por eso ahí... Dice el doctor Guerra Daneri, no demanda demasiado esfuerzo. Concluir que la venta al mejor postor fue para desprenderse de un campo que por error nunca debió comprarse. En primer lugar, no fue al mejor postor, sino que se le dieron a dos que no necesariamente eran los mejores postores. Y había otros componentes, compartibles o no, para la adjudicación. Fueron dos. Y lo que dice el informe es que se tuvieron que unir dos fracciones para no dejar solamente una zona de monte. Que quiero aclarar, después, y no hace mucho, se explotó ese monte también, legalmente, porque el monte nativo puede explotarse... Camiones y camiones sacaron de madera de monte. Pero legalmente está todo bien. Ahora, no me pueden decir que era antieconómico. Tampoco me pueden decir que era antieconómico. Cuando después terminó concentrándose 2.800 hectáreas de 2.950 en una sola familia, en un solo grupo familiar. Tan mal no le debe haber sido. Tan mal no debe haber sido para que esa concentración se haya producido. No hay ninguna realidad. Lo que se descontextualiza es una frase cuando se dice, de las cuatro fracciones que se hicieron, se van a unir dos fracciones, porque si no, cada una, por separado, podría ser antieconómico. Eso no tiene nada que ver con que no sea colonizable. De hecho, en el año 71 se le adjudica, se hace el compromiso de compra-venta a estas dos personas, a Roque Moreira y al otro colono, se llamaba Zenón, no me acuerdo el apellido. Y se hace una inspección del instituto en el año 74, donde se encuentran un montón de carencias y se le hace una intimación a Roque Moreira. ¿Cómo es esto? A ver. En el año 74 se hace una inspección como la que se hizo ahora. Y se dice, bueno, el señor Roque Moreira no está en la fracción, no la explota directamente, papá, papá, papá. Tiene que cumplir, se lo intima a cumplir el cumplimiento de todo eso. Se lo intima en particular a que tiene que vivir en el predio, lo que establece la ley. Entonces, ahí se arma un gran problema. Antes había habido, además, otro problema que tuvo él a nivel castrense, que eso es una joya, pero no nos vamos a meter porque es parte de otra discusión, aunque tiene mucha información que demuestra lo que yo digo. Sí, faltó decir en esta historia que Roque Moreira es militar. Sí, sí, sí. Ahora militar retirado. Creo que en ese momento era teniente coronel, ahora creo que es coronel retirado. Y entonces se le hace un nuevo contrato en el año 75, pedido por él y su abogado, beneficiado por el artículo 127, que es muy discutible también, es muy discutible. Pero se le hace un nuevo contrato en el marco del artículo 127 de la ley de colonización, la 11.029. Ahora, dígame usted, Cotelo, ¿cómo puede ser que alguien esté fuera de la ley 11.029 si está beneficiado por un artículo de esa misma ley? Es insostenible. Es absolutamente insostenible. Que me perdone el doctor Guerra, pero es absolutamente insostenible la tesis de que eso nunca perteneció a la colonización. Cuando un campo entra a la colonización, automáticamente queda afectado a la colonización. Después pueden haber colonos propietarios, pueden haber colonos propietarios a los cuales se les da determinadas facilidades, puede haber un montón de cosas. Pero ese campo está afectado a la ley. Y acá hay un tema que no se ha dicho, pero con esta decisión, no es solamente el tema posterior del voto, el voto, no sé, eso no me corresponde a mí. Perdón, ¿qué? Del voto por el tema de la LUC, que podría afectar al senador Manini al haber levantado la mano, en un artículo que podría tener una implicancia. Sí, recordemos, recordemos. Pero eso... La LUC cambió la normativa del Instituto Nacional de Colonización y flexibilizó la exigencia de vivir en el predio, ¿no? Sí, a ver, el intendente de Flores y el intendente de Artigas, ambos son colonos, no viven en el predio y siguen siendo colonos. Se les cobra una renta diferencial. Hay maneras para eso y hay cintura para hacerlo. No decir que eso no pertenece más al Instituto, o no decir que no está más afectada la ley. Pero, en definitiva, a lo que voy es, es imposible sostener que una persona que le vende a Manini, que le pide permiso después de comprado el campo, el señor Bertis Basagoiti, pide permiso al Instituto después que ya era propietario. ¿De qué año estamos hablando? Año 81, 81-82, pide permiso para integrar a su hermana a la propiedad del campo. Si usted no está dentro de la ley, si usted tiene una chacra, ¿por qué le va a pedir permiso al Instituto que no tiene nada que ver? No, lo que pasa es que estaba recontra asumido de que eso pertenecía. Después se cayó en la oscuridad de los tiempos, no van a entrar. Pero hay un tema más. No es solamente el tema del voto de la LUC... Y déjeme terminar, porque si no se me escapa. Sí, yo tengo algunas preguntas para hacerle por lo que acabas de señalar. Pero déjeme terminar, porque si no después me olvido y... A ver. Cuando sale de la ley un campo, automáticamente, al no estar afectado, su precio de mercado aumenta 20%. ¿Ah? No es solamente un tema del voto y... No, no, no. Es un tema del valor del bien. ¿Por qué? Porque al estar afectado, los que pueden comprar tienen que tener el perfil de colono. ¿Ah? Una sucesión, una venta de ese bien, o una... Dentro del propio patrimonio, podría tener una valoración del 20% del valor de ese campo, es mucho dinero, ¿ah? Solamente por estar fuera de la ley. ¿Ah? Y ahí hay otro componente, ¿no? Es de viaciones de otro tipo. Perdón, usted está hablando de la resolución de la semana pasada. Claro. La semana pasada, si se ejecutiviza, hace crecer el precio, la tasación de ese campo un 20%. Automáticamente. Por no estar en la ley, porque no está restringido por la ley 11.029. Pero hasta ahora, los propietarios sostenían que no estaban en la ley, por lo tanto, manejaban un valor que era el valor de mercado, entre comillas. A ver, yo tengo la ficha de inscripción de Moreira, de Roque Moreira, al Instituto de Colonización. ¿Podrá decirse cualquier cosa? Que el instituto estuvo omiso durante tantos años, que no se sabía, hasta que Manini lo había comprado, de buena fe. Eh, eh. Pero, en el caso de Roque Moreira, tiene hasta un pedido, en el año 75 mismo, que se lo considere Colono, para que la forma de pago sea diferente. Yo lo tengo todo documentado. Hay 52 documentaciones, porque tengo un equipo que estudió desde el año 68 hasta el año 85, todas las actas del instituto. Todas las actas. Miles. Y ahí aparecen 52 referencias a que este campo estuvo dentro de la ley en 6.099. No, está bien, podemos hablar de muchas cosas, pero no nos hagamos los distraídos, cuando además, si usted va al Tribunal de Honor, que tampoco conocía yo, esto fue una cuestión que Moreira lo dice en un medio de prensa, y hay periodistas que lo piden al Ministerio de Defensa y lo levantan. ¿Tribunal de Honor en los años de la dictadura? Sí, en el año 73, 74. 73 creo fue. Sí, hay que leerlo. Y que para mi análisis, ni siquiera lo tuve en cuenta. Es decir, las 52 documentaciones que tengo de que el campo y el señor Moreira sabía que el campo estaba afectado a la ley, están en las actas del instituto. ¿Se podrá discutir si podía o no tenía que estar? Ahora, insisto, fue Moreira el que pidió beneficiarse del artículo 127 de la ley 11.029. No puede decirse después que no se está dentro de la ley 11.029. Hay un contrato de compraventa hecho bajo este término. O sea, es demasiado burdo. Sí, efectivamente, por todas esas razones, Roque Moreira era colono, revestía la calidad de colono. ¿Cómo se entiende que desde los años 70, incluso después de un intento del Instituto de Colonización, no se le haya exigido vivir en el predio, etcétera, etcétera? No, no, no. Es que justamente el artículo 127 se interpretó como que tenía derechos especiales. Insisto, es muy discutible. Y por eso no se le aplicó. Pero ojo, esto no es un tema con Moreira, esto es un tema del inmueble, de la afectación de 2.950 hectáreas a la ley 11.029. Y eso es lo que está en juego. Y la afectación siempre estuvo. Siempre estuvo. Pero Manini e Irene Moreira, ¿desde cuándo debieron vivir en el predio? No, Manini desde que lo compró. O sea... Año 91. Año 91. Pero además hay un tema que no es cierto, que se repite y se repite y se repite. Y lo peor es que se sabe que no es cierto. El instituto estuvo vinculado a este campo en términos administrativos hasta el año 85. Después del año 85, yo diría 84, porque además pasa, sucede. Es para que lo agarre un periodista y haga un hermoso thriller periodístico, un libro, ¿no? Caer en una sombra que pasó durante ese periodo. Hubo muchos de esos campos que fueron nulos de pleno derecho en la compra. Ahora, es decir, los que compraban, a veces de buena fe, no sabían que estaban afectados a la ley. Por eso se tuvo que hacer una ley en el 2011 para regularizar esto y con muchísima generosidad. Se dijo, bueno, borró ni cuenta nueva, está todo bien, se hizo mal, por desconocimiento, vayan y registren los títulos. De hecho, el otro colono que no es del grupo familiar Manini y Moreira fue a registrar los títulos al instituto. Y es el mismo inmueble. Y este grupo familiar, ¿no? El de Manini. No, no, no. Justamente, este es el contencioso. No lo hizo. Porque ellos dicen que nunca fueron afectados. Y nunca fue afectado un colono que pidió, para no vivir allí, hacer un contrato especial. Se le hizo un segundo contrato en el marco de un artículo de la ley. Pero lo menos que ocurrió fue que el instituto fue omiso, en todo caso, en controlar eso que por lo visto era tan evidente. En controlar el cumplimiento de las obligaciones del colono. Hasta el 85 no fue omiso. ¿Y después? Ahora, desde el 2011 en adelante. Vamos a superar. Cuando se hizo el blanqueo ese, cuando se dio la oportunidad del blanqueo. Lo que pasa es que justamente no se sabía todos los que tenían. Yo insisto, vuelvo a lo del principio. Un connotado escribano me hace la denuncia. Actúa en consecuencia. Esto es lo mismo. Para no seguir siendo omiso. Justamente, lo que se está haciendo es no seguir siendo omiso. Pero tarde. Hubo un bache de 10 años, 11 años. Sí, 20 años. Bueno. Pero eso justifica que se saque la afectación de la ley de un inmueble. Olvidémonos de las personas. Si esto no fuera Manini y fuera el señor Baeza que es el cual se le cobró la multa por no haber registrado en tiempo y forma la compra. Imaginemos, pongamos el término en la tierra. La tierra esa se desafecta porque no está. Entonces, automáticamente se desafecta. Es difícil de sostener eso, Cotelo. Ingeniero Berterreche, su tiempo se ha terminado. Tiene que irse por otros compromisos. Pero después de esta argumentación que acaba de desarrollar, ¿cuál es su lectura de la resolución del viernes pasado del Instituto de Colonización? Y que carece. A ver. Sí, perdón. Que carece de fundamento. De hecho, yo fundamenté en tres carillas mi voto negativo. Generalmente un voto negativo es en un párrafo, en un considerando. ¿Por qué carece de fundamentación? ¿Qué hubo acá? Insisto. Tomar parte por un informe que se hace en cinco días, que el consultor dice, que el consultor dice que careció de la información requerida. Y no sé por qué, además, porque pregunté y no me contestaron. Y di la posibilidad de que se hiciera de vuelta. No, 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 no. Bueno. Bueno. Evidentemente, si De Brun hubiera entregado una hoja en blanco diciendo Manini no es Colono, punto, lo hubieran agarrado. Y además van contra tres informes de los propios servicios jurídicos que demuestro solamente con el hecho de que uno de esos técnicos que estuvo integrando dos instancias es nombrado por confianza de la coalición de gobierno, es mucho más contundente. El informe de De Brun no dice nada, nada, absolutamente nada de las razones que da la sala de abogados, por ejemplo. A pesar de que ese informe sí lo tuvo adelante. ¿Qué instancias tiene usted por delante, aparte de haber votado negativamente? La mía es hablar de esto, porque me parece realmente lamentable que la población se quede con un titular y no sepa lo que verdaderamente pasó. ¿Es correcto ese mensaje que circula en WhatsApp atribuido a su esposa, Silvia? Cuestiones de mi esposa, si quiere le doy el número y la entrevista. No, porque ahí, por ejemplo, se señala, ahora Domenech, Bianchi y Da Silva piden que Andrés se ha retirado del cargo por difamar a tan honorable persona como es Manini. ¿Eso está en juego? Yo cuando empecé con esto y hubo una gran conmoción pública, dije, si yo estoy equivocado, si yo estoy equivocado, presento la renuncia. Pongo mi renuncia a consideración. Y lo sigo haciendo. Ahora, no me digan que cuatro votos de carácter político dan la razón jurídica, porque eso es insostenible. Por lo tanto, no se va. Es que además me quieren convertir en mártir. Hay un personaje de Roma, Catilina, y parecen Cicerón gritando, ¿hasta cuándo Catilina? Me quieren sacar, se ve que porque tienen miedo que yo esté ahí. No teman, solamente trato de cumplir con la ley. Ingeniero Andrés Berterreche, integrante del directorio del Instituto Nacional de Colonización por el Frente Amplio, ex presidente del directorio entre 2010 y 2013, ex senador también por el MPP de Frente Amplio. Le agradezco su visita esta mañana. No, el agradecido soy yo porque realmente después de meses de estar silenciado obligatoriamente, poder salir y que me den un micrófono para comunicarme con la población y decir por lo menos mi verdad, para que por lo menos sopecen argumentos y no griterío. Gracias. 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 Gracias.